¿Cómo se conjugan en el hombre el pensamiento, la mente, la psicología, la filosofía y la noción de lo sagrado, la teología? ¿Cómo? De esto hablaremos hoy en la Universidad Pontificia de México con el rector de la Universidad del Papa y de los Obispos de México. Así que quédese con nosotros. En efecto, queridos amigos, nos encontramos en las instalaciones de la Universidad Pontificia de México, que tiene muchas características. El edificio, pues uno, su antigüedad, su belleza, su tradición y otro, lo moderno de las nuevas instalaciones, las nuevas aulas, totalmente renovada la universidad. Y otra característica muy agradable son sus jardines, pues casi como de bosques. Hay una tranquilidad aquí, una armonía que invita al estudio y a la meditación. Y pues agradezco mucho al padre Alberto Anguiano, rector de la Universidad Pontificia de México, que nos reciba aquí y tendré el gusto de conversar con él. Gracias, padre Alberto. Al contrario, Roberto. Muchísimas gracias a ti. Para nosotros, para nuestra universidad, es un honor contar con tu presencia y también a través de las cámaras, pues abrir las puertas de la universidad a toda la audiencia. Muchas gracias, padre. Huele a nuevo, a nuevo rector. Desde agosto. 16 de agosto del año pasado, 2021. Efectivamente. ¿Y cómo recibiste el nombramiento, el paquete? Sí. Bueno, fue para mí una sorpresa. Ante todo, yo describiría la noticia, el comunicado, así. Yo reacciono con sorpresa porque realmente estaba enterado del proceso de sucesión que se hace en la universidad, se hace una consulta. Entonces, estaba enterado y sin embargo, la pandemia que en aquel año, en aquella época, era todavía más fuerte, tenía otras dimensiones. Yo me encontraba como toda la población estudiantil, pues dando clases en línea. Entonces, yo estaba en Monterrey y desde allá es que me entero que había sido nombrado rector. Así que fue completa sorpresa. No estaba en el horizonte personal. Pero, por otra parte, debo decir que sí entendí que es una responsabilidad de cualquiera de nosotros, de los que formamos la población estudiantil, especialmente de los docentes, pues tratar de contribuir al crecimiento de la universidad desde cualquier trinchera. Yo había estado colaborando aquí como profesor, ahora se me pidió colaborar de esta otra manera y pues con mucho gusto he tratado de responder y ponerme a la altura de esta responsabilidad. El padre Alberto Anguiano ha sido estudiante de la universidad, profesor de la universidad, consejero en algunas áreas de la universidad y ahora es el rector de la Universidad del Papa y de los Obispos de México. Si tú tienes, padre Alberto, 52 años de edad. Así es, correcto. De esos 52 años, ¿cuántos has pasado en la universidad? Sí, pues desde el 92 estoy aquí en la universidad. Yo entré al seminario de Monterrey, soy originario de Monterrey, pertenezco al clero diosesano de Monterrey y entré al seminario a cursar la preparatoria cuando yo tenía 15 años. Después siguió la etapa que le llamamos de humanidades y que tiene la duración de un año. Después un curso introductorio, dos años de filosofía y uno de teología. Estuve en el seminario de Monterrey prácticamente siete años formándome. El rector entonces del seminario, ahora Obispo de la Paz, Monseñor Miguel Ángel Alba Díaz, tenía ya como una mecánica propia de su previsión de la formación de docentes, mandar cada año dos seminaristas a la Universidad Pontificia para que hicieran el estudio básico de teología que se imparte en todos los seminarios, pero con la finalidad de continuar luego a un posgrado, a una licenciatura. Entonces, en el 92 yo fui enviado junto con otro compañero a hacer aquí el bachillerato teológico y después la licenciatura. O sea, el 92, hace 30 años. Exactamente. Entonces, sí, eso yo me sospechaba. Has pasado más años de tu vida en la Universidad Pontificia en México que fuera de ella, ¿no? Así es, sí. Y, bueno, supongo que el Obispo mandaba a los buenos seminaristas que la Universidad no cumple en este año 40 años de su reapertura. Es totalmente cierto. Así es. El 29 de junio, para ser preciso, vamos a cumplir 40 años de la erección canónica de la Facultad de Teología. Y con esta facultad, propiamente, los obispos dieron inicio a una nueva etapa de la Universidad Pontificia de México. Que, como tú sabes, pues es de alguna manera la primera universidad en el país, en México, pero también una de las primeras en América Latina. Entonces, tenemos una larga tradición. Esta actual versión de la Universidad Pontificia de México, pues se considera heredera de aquella responsabilidad, de aquella tarea inicial que era evangelizadora y educadora al mismo tiempo. Es decir, los misioneros que llegaron aquí a estas tierras, pues eran conscientes de que evangelizar era también educar. Sí, no solo evangelizar, también educar. Así es. Entonces, por ejemplo, el primer obispo de México, Fray Juan de Sumárraga, allá en 1537, toma la iniciativa de solicitar a la corona española que funde la universidad. Van a pasar 10 años, hasta 1547, cuando la corona empieza ya a invertir fondos económicos para que se realice este proyecto. Y en 1551, con cédula real, se funda la Universidad Pontificia de México. Pero hasta 1553 es cuando se inauguran las clases. El 25 de enero, fiesta de la conversión de San Pablo, es que tenemos la primera clase de la Universidad Pontificia de México. Por eso, el próximo 25 de enero vamos a celebrar el inicio de este año jubilar para celebrar los 40 años de la reapertura. De la reapertura. Entonces, lo que se llamó la Real y Pontificia Universidad de México, fue la primera universidad de México, así es, y prácticamente también una de las primeras en América Latina, porque el mismo año de 1551, cuando se fundó con cédula real, se fundó también la Universidad de San Marcos en Perú, la Pontificia Universidad en Perú. Y esta fue fundada con unos meses de anticipación. Esto sucedió en mayo de 1551 y nuestra universidad en septiembre de 1551, hacía ligeramente unos meses de diferencia. Allí enfrente vivía San Martín de Porres, bueno, años después. Años después. Ya que estamos hablando de datos históricos de la Real y Pontificia Universidad de México, ahora la Universidad Pontificia de México, escargamos más en la historia para entregarle más información, conozcamos más de los orígenes y el desarrollo de la Universidad del Papa y de los obispos de México. La Universidad Pontificia de México es continuadora de la Real y Pontificia Universidad de México, promovida por el primer obispo de México, Fray Juan de Sumárraga, y por el primer virrey de la Nueva España, don Antonio de Mendoza. Fue erigida por cédula del príncipe Felipe en 1551 y fundada en 1553. La bula pontificia que la asume es del Papa Clemente VIII de 1595. Durante el periodo de la Independencia, de 1810 a 1821, comenzó a declinar hasta que luego de una serie de clausuras y reaperturas condicionadas por las circunstancias políticas del país, se diluyó hacia 1867. Por gestiones del arzobispo de México, don Próspero María Alarcón Sánchez de la Barquera, la sede apostólica erigió en 1895 la Pontificia Universidad Mexicana, en reemplazo de la Antigua, hasta que en 1932 tuvo que cerrar debido a la persecución religiosa. En 1967, el cardenal Miguel Darío Miranda, arzobispo de México, empeñado en hacer resurgir la universidad, fundó como preparación en 1967 el Instituto Superior de Estudios Eclesiásticos. En 1980, la Conferencia del Episcopado Mexicano, acordó fundar una facultad de teología. Al año siguiente, los obispos mexicanos solicitaron formalmente la reapertura de la Universidad Pontificia de México. En 1982, se aprobaron los estatutos y se erigió canónicamente la Facultad Teológica Mexicana en un acto presidido por el cardenal Sebastiano Baggio como delegado pontificio. En 1986, se erigió canónicamente la Facultad de Filosofía. En 1995, el Instituto Superior Autónomo de Derecho Canónico, que se convirtió en facultad en 2004. En 1996, se fundó la Facultad Civil de Derecho y en 1997, el Instituto Superior de Ciencias Religiosas. La Universidad Pontificia de México es la universidad del Papa y de los obispos mexicanos. Es una obra de toda la Iglesia de México, de las diócesis, institutos religiosos, sociedades de vida apostólica y del pueblo de Dios. Con estos datos históricos, padre, entonces, vemos un nuevo momento, los 40 años de la reapertura. De la reapertura. Y en estos 40 años, ¿cuántos rectores ha tenido la universidad? Ha tenido siete, si no me fallan las cuentas, siete con un servidor. Ajá, gracias. ¿Son trienios? Ha variado la duración del periodo. Si también no recuerdo mal, inicialmente eran periodos de cuatro. Últimamente vienen siendo periodos de tres años. Es posible la reelección por un segundo periodo, también de tres años. ¿Y qué piensa el nuevo rector hacer en estos tres años de los que ya han pasado? Un semestre, por lo menos. Más o menos un semestre. Así es, un poquito más de un semestre. Pues, personalmente, tres años parecen, de repente, muchos. Pero, dada la dimensión de la responsabilidad, tres años son pocos. Yo estoy muy agradecido con las generaciones de rectores que me han precedido. Como tú bien dices, ya son seis antes de un servidor. Y a mí, en estos 40 años, me ha tocado ser testigo, al menos en tres décadas, del crecimiento, del desarrollo de la universidad. Y yo he visto cómo cada administración ha aportado, y no solo las administraciones, sino también toda la comunidad universitaria, ha aportado al crecimiento de la universidad. Creo que, sin embargo, tenemos todavía desafíos, tenemos retos. Somos una universidad, podríamos decir, que está cumpliendo su cuarentena. Está terminando su éxodo, sus 40 años, ¿verdad? Por el desierto, tiempo de prueba. Y nos queda, entonces, ahora conquistar la estabilidad, la sustentabilidad, sobre todo económica, para poder crecer y para poder seguir fortaleciendo esta institución de la Iglesia de México. Así que, ¿en los planes está el crecer? Claro, claro. Como tú sabes, nuestra universidad tiene cuatro facultades. Las tres facultades de donde surge este proyecto universitario son facultades que les llamamos eclesiásticas, la facultad de teología, de filosofía, de derecho canónico. En realidad, estas tres facultades están históricamente al origen de las universidades, al menos en occidente. Entonces, aquí en esta universidad podríamos ver como en síntesis eso que ha pasado en la historia, porque justamente estas tres facultades eclesiásticas son también el origen de nuestra universidad. Como te decía yo hace un momento, bueno, estamos cumpliendo 40 años de la reapertura que se inicia con la erección canónica de la facultad de teología. Entonces, estas tres facultades luego agregan una cuarta que le llamamos una facultad civil. No tiene que ver con las ciencias eclesiásticas, estas que he mencionado. Tenemos una facultad que llamamos Facultad de Ciencias y Humanidades. Y ahí, por ejemplo, está la carrera en leyes, la carrera para ser abogado. Derecho. Derecho. Esta facultad que se ha añadido recientemente para nosotros es importante porque representa el modo de crecer la matrícula. Es importante que nuestra universidad tenga un volumen considerable de matrícula para poder hacerse sustentable. Y este volumen de matrícula no aumenta con las facultades eclesiásticas porque estamos todos bien enterados. Sabemos que estas facultades están orientadas sobre toda la formación de eclesiásticos, de religiosos y las vocaciones sacerdotales, religiosas van a la baja. Esto no quiere decir que alguien que no sea eclesiástico, alguien que no sea sacerdote, alguien que no sea religioso o religiosa, no puede estudiar las ciencias eclesiásticas. Desde luego. Y es muy deseable que nuestros laicos estudien teología. Pero es un proyecto bastante ambicioso, cuyo perfil de egreso luego no parece útil en el campo de trabajo. Porque un laico que invierte tres años de filosofía y después tres años de teología al terminar, ¿a qué se va a dedicar en nuestro país? A ser profesor, a dar clases de filosofía y de teología. Podría ser. Esa es una, ¿no? Podría ser, así es. O tener un gran gusto por... Y la pregunta sería, bueno, ¿y enseñar dónde? Porque también no es que tengamos muchos centros de estudio, ¿no? Donde se requiera un perfil así tan profesional. Pero eso habla de cómo, en realidad, estas tres facultades que están al origen de esta universidad, tienen como dificultad el problema de la sustentabilidad, precisamente porque los volúmenes de matrícula son bajos. Y por qué, igualmente, esta población, pues no es una población económicamente sustentable, ¿no? Entonces, se ve allí la facultad de Derecho como la facultad que traería, o que está trayendo ya, matrícula no con un perfil religioso. Y supongo, padre Alberto, que tus planes van a hacer otras facultades de este tipo. Exactamente. A ver si es así. Hacemos una pausa, queridos amigos, y volvemos con más. Y en lo que hacemos la pausa, nos vamos a ir a la biblioteca de la Universidad Pontificia de México para tener ese aroma del papel, que es el aroma del conocimiento y de la sabiduría, y compartírselo con usted. Una pausa y volvemos. Le recomiendo de todo corazón la lectura de mi más reciente libro, Las Reliquias de Jesús, María y José. Pues es una profunda investigación que ubica y describe estas reliquias sagradas, como fueron descubiertas y como se conservan en diversos lugares de nuestro mundo. Le aseguró que la lectura de este libro le despertará un amor más grande por el Señor y le elevará su espíritu. Lo encuentra en librerías Buena Prensa de todo el país y en la Casa de San José. Inspirado en la cultura guirárica y desde los altos de Jalisco, nace Tau. Un tequila en serio, no en serie. Elaborado artesanalmente en lotes pequeños para gustos grandes. De agave azul tequilana Weber. Madurado en barricas de roble americano. Tequila Tau, una mezcla de clase, elegancia y calidad. Blanco, reposado o añejo. 100% puro de agave para degustarse y disfrutar. Ahora en exclusivos estuches, con copas Atsin para compartir y regalar. Envíos a todo el país en línea www.tequilatau.com www.tequilatau.com